Bueno, vamos a hablar de Esteban Santiago, el autor del tiroteo en el aeropuerto de Fort Loredet la semana pasada, compareció hoy por primera vez ante un tribunal para conocer los cargos en su contra, por los que pudiera ser, obviamente, condenado a la pena de muerte. Esposado, vestido de rojo y mirando hacia abajo, Santiago afirmó que entendía la gravedad de los cargos que está enfrentando y aseguró que solamente tiene 10 dólares en su cuenta y que no tiene empleo o fuente de ingreso. El fiscal pidió que le mantengan en prisión hasta el día del juicio. Durante la vista se reveló que como único equipaje había viajado con su pistola de 9 milímetros y un cartucho lleno de municiones al aeropuerto de Fort Loredet. Meses antes del ataque, Santiago había visitado una oficina del FBI en Alaska, diciendo que escuchaba voces y que la CIA y el FBI lo estaban controlando, le estaban controlando su mente y alentándolo a unirse al grupo extremista del Estado Islámico, ISIS. Ahora dijo que era un mercenario de ISIS porque estos le habían pagado para cometer el crimen. En un video publicado este fin de semana por el portal TMZ, muestra a Santiago caminando cerca de las esteras del equipaje, sacando el arma de su pantalón y comenzando a disparar en contra de quienes estaban caminando por su alrededor. Veamos el video. ¿Qué se imagina ese momento? Por su parte, Brian Santiago, que es el hermano del pistolero que vive en Puerto Rico, ha acusado a la FBI de tener responsabilidad en los hechos por conocer de los problemas mentales de su hermano y no haber tomado las medidas necesarias. Escuchemos al hermano de Santiago. El fallo fue de ellos, porque hay personas que nunca han ido al gobierno a pedir ayuda y cometen una barbarie como esta y cuando lo evalúan, cuando lo evalúan, los psicólogos entienden y los psiquiatras que no está bien de la mente. ¿Qué más que una persona que fue de antemano a explicarle la situación? Ellos sabían que ya algo iba a pasar. En este caso, dice el cuerpo a la persona que se acusase el cuerpo de su mano. Luego, yo voy a permitir que el cuerpo se acusase en un cuerpo que el cuerpo se acusase.